Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión para hablar de Minimal APIs, que es una nueva forma que se tiene en .NET 6, Invisual Studio 2022, de crear APIs. La creación de una nueva API puede ser compleja, ya que debe admitir muchas características como el enrutamiento, la lectura, la escritura, en un almacenamiento de datos, la autentificación, etc. Sin embargo, esos desarrollos pueden requerir una configuración considerable hasta llegar a una API básica en funcionamiento. Con Minimal APIs, para NET 6, puedes empezar a trabajar con unas pocas líneas de código, como vamos a verlo ahora mismo. Es súper importante decir, aunque ya lo he comentado, que para empezar a trabajar con Minimal APIs, necesitas usar al menos .NET 6 y Visual Studio 2022. Eso es requerido. Vamos a ver si esta diapositiva. Vale, ¿cuál es la diferencia un poco de las APIs antiguas, como codificábamos las APIs antiguas, a las nuevas Minimal APIs? Para empezar, no tiene un startup. Todo se configura en el programa CS, como vamos a ver ahora en los ejemplos. También, de nivel superior. Como Minimal APIs usa NET 6, se pueden usar instrucciones de nivel superior. Ahora vamos a ver la diferencia en unas capturas. Pero, en resumen, es menos líneas de código para llegar a lo mismo. Y, por último, el enrutamiento tiene un aspecto algo diferente. No se enruta dentro de los controllers. Hay que cambiar el punto de vista de controladores a que ahora todo lo vamos a tener en un mismo archivo de configuración. Como decíamos, por ejemplo, las instrucciones de nivel superior. Antes teníamos los namespaces, la clase, el static point. Ahora, todo eso se ha quedado reducido a solamente la codificación que necesitamos para realizar las acciones de nuestro programa. Mientras que en el enrutamiento antiguo se enrutaba con Middle West a partir de la aplicación, en la Minimal APIs, la ruta se agrega directamente a la instancia de app. Como podéis ver, aquí estaría el get, el post, el put y el delete. Vamos a hacer ejemplos para que lo entendáis de una forma más fácil. Y, por último, así de sencilla quedaría una API configurada. Obviamente, una Minimal API a la mínima expresión, que se crearía un builder, que es un generador. A partir de ese builder se crea la instancia de la aplicación app. Como podéis ver, primero está el builder, que crea el generador. Y luego, a partir de ese builder, generamos la instancia de la aplicación. A través de esa aplicación se puede configurar los enrutados o, como veremos luego en el ejemplo en vivo, veremos que ese builder tiene una propiedad services. Con esa propiedad services se pueden agregar características, como pueden ser el core, entity framework, swagger. Lo vamos a ver en el ejemplo. Y esto sería un poco la teoría, porque tampoco quiero inflaros mucho la cabeza, de lo que es una Minimal API y un poco las diferencias que hay entre las APIs pasadas en controladores y la nueva forma. Ahora vamos a pasar al ejemplo en vivo y crearemos una Minimal API con su CRUD y una base de datos. Vale, y ahora vamos con el ejemplo, que es como todos aprendemos. Lo primero que hay que hacer es abrir Visual Studio 1022. Esto es importante, lo hemos remarcado anteriormente, porque Minimal API funciona a partir de NET6 y Visual Studio 1022. Le daríamos a crear un nuevo proyecto y seleccionaríamos el proyecto de ASP.NET Core Web API. Vale, le damos a siguiente, le daríamos un nombre, por ejemplo, Minimal API Studio 1022, por ejemplo, el nombre que queramos. Le damos a siguiente y obviamente hay que seleccionar el NET6 y hay que quitar este check, usar controladores, porque si marcamos este check, deshabilitaríamos Minimal API. O sea, si lo tenemos marcado, usaremos controladores tradicionales y si lo desmarcamos, usaríamos Minimal API. Dejamos marcado habilitar compatibilidad con Open API y no marcamos esto, porque esto lo que haría es quitar lo que he dicho de desactivar la posibilidad de escribir menos código. Le damos a crear y se nos empezaría a crear nuestro proyecto. Vale, ya estaría creado y aquí lo que vemos, por un lado, es en el App Settings, pues como en los proyectos antiguos, si queremos meter aquí Keys o cualquier otra cadena de conexión o lo que sea, o la configuración de la aplicación iría aquí. En Properties, en Launch Settings, pues igual, si queremos usar las profiles del Gestre, lo del IS y la configuración de puertos y todo esto. Esto básicamente es lo mismo. Y lo que cambia, lo primero que podemos ver es que no hay un Startup CS. Como hemos comentado antes, hay un Program CS. Si vamos al Program CS, como hemos seleccionado una API, o sea, un ejemplo que tiene una cadena ya configurada, pues lo que hace es, como hemos comentado, que crea el Builder, el Builder que crea ese generador y a través de este Builder Service, que es lo que hemos comentado en la teoría, podemos configurar Swagger, Cores, Entity Framework, etc, etc, etc. Obviamente, todo esto hay que configurarlo antes de hacer el Builder Build, ¿vale? Porque esto es lo que configura nuestra aplicación. A partir de esta, de la aplicación, ya podemos ir metiendo Middleware, por ejemplo, el Swagger, el Swagger UI, redirecciones, y aquí viene ya con un controlador creado. Esto sería un enrutado con un Get, con este punto de entrada, y que va a realizar este ejemplo. Simplemente, aquí tendríamos Summaries, y lo que va a hacer es devolver con el Get un Summary, ¿vale? Con este nombre de controlador. Cuando tenemos todos los controladores creados, hacemos un Run, y ya estaría. Vamos a ejecutar aquí, para que veáis que con la plantilla que ya nos viene, sería totalmente funcional. Aquí, que se me ha abierto en otra ventana. Y como veis, ya viene configurado con OpenAPI, y con el Endpoint, que sería un Get, que es el que hemos configurado. Si ejecutamos esto, pues nos devuelve el Summary que ya habíamos configurado. Y esto sería, pues, cómo se crea una Minimal API con la template directamente Visual Studio. En el siguiente vídeo, lo que vamos a hacer es crear una Minimal API con la template vacía, y vamos a ir configurando nosotros todo paso a paso. Vamos a crear una base de datos en local, en memoria, para facilitar el ejemplo, y vamos a hacer un CRUD, ¿vale? Vamos a inyectar servicios, y vamos a hacerlo un poquito más complicado, y paso a paso, para que no solo veáis esto y digáis, ala, me lo creo. ¿Vale? Vamos a jugar un poquito con esto. Pues, en principio, hasta aquí la introducción de lo que es Minimal API, qué aporta, qué cambia, con referencia a las versiones con controlador, hemos creado una Minimal API con Visual Studio, y en el siguiente vídeo, pues, ya hacemos el ejemplo un poco más funcional. Con lo que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta luego. ¡Gracias!